No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, en su mirar como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventrada. No puede ser una vulgar sirena, que en enero las horas de mi vida, no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos dos lágrimas vi, ella a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. No temblen por mí. Viva luz de mi ilusión, se piadosa con mi amor. ¿Por qué no sé fingir? ¿Por qué no sé callar? Porque no sé vivir. Gracias. 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 Gracias.